Yo soy Checolón. ¿Ale diego? ¿Quién es, señores? Hola, señor Yeshua, mujer de Pachuís, señor alcalde. Su comitiva, pues, en merguele, para Mateo Chechle, Dios. En segundo, para Mateo Chechle, el bebé les goes, por mencionar que el Macietta visita significa una propuesta que es como el desarrollo En cuanto a las necesidades, en cuanto a las comunidades, ya puramente residuos. En cuanto a las necesidades, ya puramente residuos. Según, pues, el primer trimestre, pero en el primer trimestre, hace unos años, se fue en el Comité Cocó. Gracias a Dios, se había logrado el Kikirje. Pero en los últimos dos años, el Kikirje, el Kikirje, el mantenimiento. Hace dos años, Yo creo que es el Kikirje y el Kikirje, el Kikirje. Doyal currentes, el presidente del Aragán Pueblo. A pesar de que el Kikirje es el Kikirje, el Kikirje es el Kikirje. En el primer trimestre, el Kikirje de las comunidades. El Kikirje es el Kikirje, la arrolada de las comunidades. Entonces, en cuanto a la comunidad, no hay que ir a la parte de la comunidad. Hay reuniones con el domingo, y la comunidad se levantó en la casa. En cuanto a su casa, el camino que falta proporcionar combustible, entonces, sería bueno estar... Hacer más que la comunidad, que la comunidad, porque la comunidad, es transversal, y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad, para recursos, y la comunidad, entonces, es un 20 quintal de cemento, y se ha hecho preparado. Seis personas diarias, que se meten puramente propio, aceptado de la comunidad. En cuanto a la comunidad, es la misma administración principal, se llama cemento, si no me equivoco, 50 quintal de cemento, arena, podrín, kirí, entonces, porque emergencia, entonces, es una parte transversal. Jadir, el señor alcalde, que es suya, y el señor alcalde, porque se han hecho un saludo, y se han hecho un saludo, y se ha hecho un saludo, y se han hecho un saludo. Pero, ya está en el camino, se han hecho un saludo, y, para viernes, porque, hay responsabilidades, que no se mantienen, el trabajo de cinco o seis comunidades, para su. pero no se enganchó, pero si me gusta quiero, entonces no se enganchó para hacer la propuesta. Hay una compañía en el centro de la ciudad. Cuando el centro de la ciudad se encuentra en el centro de la ciudad, se encuentra en el centro de la ciudad y es una ciudad más que más que más. Entonces, cuando se encuentra en la comunidad, se encuentra en la ciudad de la ciudad, ya no puede tratar de hacerlo, pero no porque no lo contamos, sino que no lo contamos. Pero esperemos en Dios que el camino de la vida se ha convertido en un lugar en la vida. Pero la escritura se recobre el problema. Entonces el próximo día creo que ya se va a poner de acuerdo, pero dice que había El reporte de repente llegó a enero, pero no se acercó hasta septiembre, noviembre, noviembre. Pero eso es el mejor perro de los cabanes, señor Azcal, que es más fuerte. La gente se ha convertido en un rojo cabaneo, con un carbañil y se ha convertido en la obra. Cuando se ha convertido en un cabaneo, tienen un cabaneo y se ha convertido en un cabaneo. También se ha convertido en un cabaneo y se ha convertido en un trabado. Con un grupo de dos familias, los autores, los autores, los autores, los autores, los autores... Entonces, el autores, el comercio, los autores... Entonces, después de que el comercio, el comercio, el comercio, el comercio... Entonces el jacatay empaca el cemento, ya, tal vez sin percho, porque es muy especial. Llegaría más, pues después si le comas, pues se ve mucho más mejor. Y el jacatay, el jacatay, por supuesto, no sé si ya ha probado o ya voy a iniciar el jacatay. El jacatay de jacatay de jacatay de jacatay de jacatay de jacatay de jacatay. Y después, van de caminos, pero tenemos Dios que de la mano saliera de la jacatay. Muy bien, don Juan. Respuesta. Y situación, sí, preocupante. Yish, ha, haslar y chingri, fin de año, y sur y beij. Sinceramente me preocupa. Y caminos, lamentablemente, van a respuesta de, ven, solucionar a propiedades. Yo creo que, a tiempo, que viene de camino. Primer trimestre, y el trimestre hasta marzo, Karina Fon, y a lo mejor más marzo, el siguiente trimestre. Entonces, cuesta, va. Yish, que en jacatay de 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 j